Hola, ¿cómo están mis Vallarta Lovers y mis Vallarta Haters? Les mando saludos a todos. El día de hoy es 27 de mayo del 2020 y estoy muy contenta porque les tengo buenas noticias. Como ya les había mencionado, el día de ayer se dio la reapertura de restaurantes acá en el malecón. Y bueno, pues yo quiero pensar, voy a ir a checar también, que va a haber varias promociones porque pues apenas empieza esto de la reactivación, en sí no están haciendo una promoción para que ya vengan ahorita los turistas ni nada. Entonces podemos encontrar cosas interesantes ahí para comer y buenas promociones. Como les digo, ganas no me faltan, tengo que ir a checar cómo va a estar el rollo, ya que ahorita se puede. Y también les quiero decir que el día que subí la información respecto a esto, se contactó conmigo una persona y me dijo que estaba muy contenta porque iba a venir en junio. Primero estaba muy preocupada y ahora estaba muy contenta porque efectivamente lo que yo les comenté sucedió. Su hotel está dando indicaciones de lo que va a pasar ahora que esté de huésped ahí ella. Y me comentó que sí van a estar en el área de playa y en el área de alberca con ciertas reglas de salud e higiene. Entonces esto es una buena noticia porque si todavía existen Vallarta Lovers que vienen para esta fecha de junio, que ya es la siguiente semana y bueno lo que resta del mes, yo pienso que ya ustedes estando aquí van a experimentar cambios que de alguna manera su hotel va a poder llegar a acuerdos con autoridades y a lo mejor les toca muy buena suerte como a esta chava y van a poder estar teniendo una mejor estancia aquí. Y bueno pues también con la mente flexible de que pues vamos a estar a extensas aún de disposiciones de salud porque aún no salimos de este, de esta situación. Entonces bueno, pero ya están pasando cosas mejores, ya está sintiéndose un poco la calma en esta situación y bueno pues tranquilos todos los que vienen para esta fecha, para este mes de junio, porque se pueden dar cosas buenas. También todo depende, recuerden de ustedes, la actitud lo dice todo. Ustedes pueden atraer también cosas muy buenas, espero que al hotel que estén llegando sea un hotel, un hotel que pues les esté respaldando en toda esta situación, que no vayan a tener ningún problema y si lo llegan a tener pues siempre vénganse prevenidos con un plan B para que pues su estancia aquí no sea tan complicada. También quiero comentarles aquí entre nos, es un secreto entre nosotros, ¿qué creen? Bueno pues les doy la primicia sin ser algo oficial, pero ya se encuentran los restaurantes de las Ánimas Abiertos, este lugar tan bonito que se llega desde Mismaloya a esta parte de Puerto Vallarta, que es una parte del mar, una zona muy bonita, el agua es cristalina y déjenme decirles que los restaurantes y la comida que sirven ahí es especialmente deliciosa, es una atención padrísima. Obviamente los costos, no les puedo decir que son altos o bajos, son medios, pero sí vale la pena disfrutarlo. Claro, también puedes estar ahí sin que necesariamente consumas en los restaurantes, pero lo ideal es que puedas pasar ahí el resto del día, de la tarde, porque es una playa muy cómoda y ahorita que no hay gente y ya abrieron, creo que es ideal para que estén ahí, porque esto próximamente pienso que se va a llenar, incluso les tengo preparado un blog del antes y el después de ciertas zonas a las que quiero visitar, de las cuales ahorita hay que guardar calma, necesito ir despacito y conforme yo vaya viendo que hay apertura en cuanto a las autoridades de que yo pueda estar en estos lugares, mejor no me quiero arriesgar ni quiero tampoco arriesgarlos a ustedes que están tan preocupados por la salud, de andar por las calles como si nada, como me han dicho, la verdad es que los blogs que he hecho son realmente situaciones en las que yo he necesitado salir y bueno, esto es meramente información para ustedes, también un vallartalover me dijo que ya su hotel, incluso está en los comentarios, te agradezco mucho por ayudarme, me dice, este puede ser un buen tema para tu siguiente blog, entré a la página del hotel que él me sugirió y bueno, pues lo que se está viendo es que ellos están asegurando la higiene y la salud en la estancia próximamente en este hotel, entonces yo creo que así va a ir sucediendo sobre todo en los resorts y bueno, pues ustedes sigan exigiéndole a su hotel que les dé información de protocolos sobre todo esto y bueno, pues vengan a disfrutar, ya se está de repente nublando en las tardes, Puerto Vallarta y está un clima súper bonito que es, hay mucho aire, está nublado y con calorcito, amanece fresco, está muy padre el clima, de repente hubo lluviecita y bueno, a mí me encantó, yo nunca había pasado unas vacaciones en Vallarta, bueno, ahora vivo aquí, pero la última vez que vine de vacaciones fue con lluvia, estando en la alberca y todo eso y lo disfruté muchísimo, siempre me gustaba venir en octubre, pero bueno, ahora lo hice en temporada de verano, las últimas que tuve fue genial estar con la lluvia, en la playa, en la alberca, muy bonito, imagínenselo que ya vamos a estar por ahí, si Dios nos lo permite y para todos que son creyentes de Dios y los que no, pues bueno, que la vida no lo permita, les deseo un excelente día, vamos saliendo de esto, ahora sí, en cuanto nos digan que van a reaperturar las playas, pues que les parece y les sigo proponiendo esta cuenta regresiva de 54321, estamos listos, les parece bien, gracias por ver mi canal, esta información y pronto estaremos nuevamente en la playa, en el sol y recuerden, vamos a seguir las medidas, les encargo muchísimo de corazón que seamos mejores personas, que cuidemos nuestra playa, que aprendamos de esta situación, que por favor, me ha tocado ver que dejan en las lanchas un montón de basura, no se diga en la playa, en el área donde están conviviendo, recuerden que esto que nos está pasando, nos está dando una lección y también nos está dando la oportunidad de regresar, o sea, que tal que nos hubiéramos quedado así, o sea, que horror, o que nos tarden más tiempo, que no se vea esta reapertura, o sea, vamos a valorar que lo vamos a poder volver a disfrutar, que tenemos vida, que tenemos salud, porque muchos no llegaron a esta situación a verlo, si no se quedaron en el camino por ellos, por la salud de nuestros hijos, de nuestros familiares y de toda la gente que ha sufrido esta situación, que la hemos padecido todos, pues seamos limpios con nosotros mismos, con nuestras playas, con nuestras áreas, en el trabajo y en todos lados. Ahora sí me despido y nos vemos próximamente. Besos a todos. Besos a todos.